Música Que onda pollitos como estan? Bienvenidos a un nuevo video Hoy te traigo una torta Pero ya sabes, puesta un like Ya lo dejaste? Vamos, dejalo Ya? Vientos, toma tu torta Y ahora si, que comience el video Música Pollitos, es increíble Lo que van a ver hoy Resulta que estaba viendo videos en Youtube Y me encontre con algo demasiado Increible, y a la vez raro Pues resulta que Cuban Youtube y otro Youtuber Tuvieron un PVP Pero de puros caques La verdad Es que esto me impresionó tanto Que de una lo vi Y si, lo descargué Para que ustedes lo vieran Que es lo que está pasando con este juego Y vean hasta donde ha llegado Este tema de los gajes Free Fire está muriendo Poco a poco Bueno, sin más que decirles Vean el video Así que vamos a crear otra sala Y así que Ahí los veo gente Ahí los veo Y bueno pues mi gente hermosa Aquí estamos en otra sala Y ese es el segundo ram No es el primero Porque el primero ya me mató Mire gente Y no se grabó pues mi gente No se grabó Tamares A ver aquí con Cuba Nos pusimos de acuerdo Que nos íbamos a matar Así sin piedad Sin piedad gente Así que vamos a notarlo Sin piedad Otra mara Que pendejo Ya Coban Ya, ya, ya Ya te fregaste Ya te fregaste A ver Coban Como que matándome Sin piedad No Coban Ya yo también te voy a matar Sin piedad A ver A ver, a ver Vamos a seguir ¿Cómo vamos? ¿Qué? Se fue volando Se fue volando No, no, no No No, mira gente Está volando A ver Coban A ver si no te me escapas Coban Esta ya empezó a volar Muele, 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 muele A ver ¿Qué pasó ahí? A ver gente Aquí vamos a activar La teletransportación Y mire gente Me lo está volando O sea Ese mod menú Que tiene Coban Ahora mismo Está chetadazo No juegas Vamos a desactivarlo ¿Qué? No se teletransportó No está mal No gente Viene, viene Gente Les gustaría que haga un PvP Así volador A la mierda Lo mató Gente Mira Si ese video es muy apoyado También Al siguiente video Puedo traerle aquí un PvP Volando O sea Ambos volando Y pegándonos ahí ¿No? Bueno pollitos Hasta aquí ha llegado Este video Si eres nuevo Recuerda suscribirte Y activar la campanita Para que no te pierdas De esta información Sin más que decir Nos vemos en un próximo video Bye 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 Gracias.